Empresa Existen diversas descripciones de lo que es una empresa y el concepto más acertado a la actividad agroempresarial es el que la considera como la unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tiene la finalidad de obtener utilidades a través de su participación en el mercado del sector primario de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos como trabajo, tierra y capital. Generalmente, una empresa está formada por lo menos por cuatro áreas funcionales básicas administración, producción, mercadeo y finanzas. Pero, de acuerdo con su tamaño y complejidad, puede estar formada por muchas más áreas investigación, recursos humanos, estrategia, etc. Gracias. 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 Gracias.